Solo quiero adorarle a Él 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 Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y su gloria está sobre mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Amén 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 Amén